Amigos de OPEX Latino, estoy en el Museo Plaza de la ciudad de Fort Lauderdale, Florida, y quisiera invitarles a nuestra próxima entrevista con el artista plástico brasilero de la ciudad de Sao Paulo, Renato Sveire. Renato es un artista del corte subrealista moderno que, además de su obra, está llevando a cabo una labor social con la niñez vulnerable. No se pierdan esta interesante entrevista con nuestro invitado Renato Sveire, el próximo 23 de febrero a las 5 de la tarde. Un momento global competitivo.